Hace muy poquito veíamos largas colas, largas filas para hisoparse en el Hospital Español, pero claro, no es el único lugar en donde sucede esto. Ahora nos fuimos hasta un centro de salud en el departamento de Maipú para mostrarte lo que está pasando a esta hora en ese lugar. Con esta información, Matías Pascualetti. Mati, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo va, Ornella? Buen día para vos, para todos. Aquí estamos en el centro de salud número 60 de General Gutiérrez, en el departamento de Maipú, acaba de abrir la administración de este centro de salud. Ustedes lo ven allí, con la gente que está realizando el trámite administrativo para luego hisoparse. Esta es una parte de la fila. Después por Calle Massa, la fila continúa. Ustedes lo van a ver ahora, como la fila está larga en cuanto a la espera de la gente que desde temprano está tratando de conseguir un turno para realizarse el hisopado aquí en este centro de salud. ¿Cuántos hisopados realizan? 20 en la mañana, 20 en la tarde. Son dos los enfermeros que hay para asistir a la gente que viene a hisoparse. Pero primero tienen que pasar por este trámite administrativo. Obviamente que hay demoras. ¿Por qué? Porque ya hoy tienen una lista de espera de 10 personas que van a venir después de las 9 de la mañana a realizarse el hisopado. Entonces van a quedar 30 turnos disponibles y todos los días es como que va quedando ese saldito para el otro día y se complica el tema de los hisopados diarios de cumplir con todos los que tienen en cuanto a demanda. Entonces se va posponiendo para el día siguiente. Obviamente que hay deficiencias en el centro de salud. Por ejemplo, cuentan con un equipo de limpieza que viene dos veces a la semana. Entonces hoy que no hubo limpieza de hora de la noche, los enfermeros eran quienes estaban tratando de terminar de limpiar el centro de salud para poder recibir a la gente que se va a hisopar. Por ahora son todos trámites administrativos los que se están haciendo que tienen que ver con poder sacarse el turno. Aquí la gente que ya está realizando la cola. Vamos a ver si podemos tener el testimonio aquí del señor. Señor Buendía, ¿desde qué hora está para realizar el trámite? Desde las 6.30 de la mañana. 6.30 de la mañana usted viene a hacer el trámite para hacerse el hisopado. Para pedir el hisopado, que en teoría me dijeron a las 10 de la mañana comenzaba. O sea que se hace el trámite, espera a ver si se lo puede hacer hoy. Se hace el hisopado de las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Usted por qué tema es? ¿Presentó síntomas? ¿Cómo es su situación? ¿Presentó síntomas? Trabajo. Estoy trabajando. Tengo 63 años, pero personal esencial. Estoy trabajando. Y el domingo por la tarde presenté síntomas. Fiebre, dolor de cabeza intenso y mucha tos. Me comuniqué con el servicio médico de mi compañía y ellos me indicaron que no fuera a trabajar. Y en el transcurso de la mañana del lunes visité los consultorios de Maipumet, donde el médico que me asistió me indicó que era caso sospechoso y que tenía que comunicarme con un 0800. El 0800 tengo que haber hecho más o menos unas mil llamadas. Nunca contestaron. Nunca contestaron. Me volví a comunicar con el servicio médico de la compañía y me indicaron que pidiera la visita del médico de la obra social, prepaga. Soy medical. El médico me visitó por la tarde del lunes y me dijo que tenían órdenes de no recetar hisopados. Y que si lo hacía, porque yo le pedí la orden de hisopados, si lo hacía, el valor del hisopado lo tenía que pagar el médico. Entonces, obviamente, le dije muchas gracias por venir a asistirme. Me volví a comunicar con la compañía y le indiqué exactamente lo que le estoy comentando. El martes por la mañana me indicaron que en este centro de salud, cercano a donde vivo, hacían hisopados. Y bueno, acá estoy. ¿Pero está con la ropa de trabajo? ¿Se viene a trabajar? ¿No debería aislarse? Yo quería volver a trabajar, pero obviamente el protocolo de mi trabajo me indica que no. En este momento me encontró con ropa de trabajo, pero en la compañía nos han aislado. Yo soy su polisorio en la compañía y han aislado dos compañeros más. Los protocolos son estrictos, se cumplen, los turnos no se cruzan de manera de hacer más segura la tarea. Pero el tema es por qué tenemos que hacer este peregrinar para un hisopado, cuando en realidad deberían buscarnos para hacer el hisopado. Es lo que pienso. Seguro. Muchas gracias porque están atendiendo y se les van a escolar al señor. Hay mucha gente, tienen que cumplir obviamente con las normas del distanciamiento, pero se genera toda esta problemática, Ornella, y nos decían aquí, por ahí la gente tiene que entender que aquí lo más importante es el estado de salud de la persona, no el hisopado. La gente se vuelve loca por un hisopado para saber el resultado, y si está transitando los síntomas tiene que tratar de preservar su estado de salud y que sea justamente, esperar que sea indicado el hisopado. Se generan todas estas dudas y ustedes escucharon las peripecias que hace este señor para poder tener el resultado. Y además, porque con todo lo que contó el señor, de acá que se haga el hisopado y de acá que le den el resultado, porque sabemos que están teniendo demoras porque están colapsados, probablemente ya transite toda la enfermedad y ya a este punto de recibir el alta, pasen los 14 días y ya fue todo. Lo cierto es que es una situación cuando sos o asintomático, tenés síntomas leves, como dijo el señor, que tuvo fiebre y tuvo tos, y otra cosa es cuando realmente necesitas una cama, porque lo que te dicen, no podés volver a trabajar, por más que tengas ganas de volver a trabajar o no te sientas tan mal, tenés que aislarte. Y si estás conviviendo con algunas personas, bueno, esas personas también se tienen que aislar. Y tenemos que ser conscientes de esto, Mati, porque vos estás transitando la enfermedad y podés contagiar. Totalmente, totalmente. Por eso, esto que estamos contando, las historias de las que nos vamos enterando, como la que acaba de contar el señor, y él dice, vengo a sacar el turno, supuestamente a las 9, 10 se empiezan a hisopar, pero van a empezar a hisopar hoy a 10 que quedaron de ayer. De ayer, claro. Entonces no van a poder hisopar a toda esta demanda que hay ahora. Y muchos pasarán para mañana y así se va sobrecargando el sistema y esta situación se vuelve cada vez más engorrosa y más demorada. Claro, evidentemente. Pero está la realidad, por ejemplo, en este centro de salud de Maipú. Sí, sí, evidentemente son muy pocos los hisopados que tienen por sector. Esta semana también veíamos lo que sucedía en el Hospital Español, ahora lo que está sucediendo en este centro de salud de Maipú. Tienen un cupo muy limitado para la cantidad, para la demanda que hay en este momento, que evidentemente cada vez vemos más. El virus está circulando, es una situación realmente crítica la que está atravesando la provincia, no solo por esto que estamos viendo, esta cola, esta gente, que tiene que ir un día a pedir llenar el papelito con todos tus datos y después ir al otro día, si es que tenés cupos, si es que tenés lugar para hacerte finalmente el hisopado, para que te lo entreguen cuando puedan, porque también están colapsados. Así es que es todo muy, muy complicado. Mati, muchas gracias por reflejar esta situación. Dale Orn, enseguida volvemos, vamos a estar también ahora en otro centro de salud aquí cerca de Maipú, también mostrando y hablando con las autoridades. Aquí quisimos hablar, pero nos atendió una señora, no nos trató muy bien, dice, hace 22 años que trabajo acá, al director no lo conozco, al responsable del centro de salud. Bueno, como no lo conoce, sí hace 22 años que está, y no, no lo conozco, no estaba muy contenta la señora, no sabemos si es responsable o qué aquí del centro de salud número 60. Hay que averiguar quién es el director del centro de salud 60. Claro, número 60, centro de salud número 60 del departamento de Maipú. Vamos a averiguar quién es el director y lo vamos a ir a buscar, por supuesto, porque es una situación de emergencia y debería estar ahí. Muchas gracias, Mati. Lo preocupante también es lo que dijo el tema de la limpieza, porque está entrando gente que tiene síntomas y van solamente dos veces por semana a limpiarlo.